Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos como siempre a un video más, a una entrega más de la cocina web. Yo soy Darman, el bonitillo, que te informa. Mira, este videíto es algo rapidito y es para que ustedes se rieguen la voz, compartan el video, lo peguen en los muros de Facebook, de Facebook, lo manden para los grupos de WhatsApp, donde quiera que ustedes puedan publicar este video, háganlo, porque se trata de una niña que desde el pasado domingo, Día de los Padres en República Dominicana, se desapareció. Dice aquí la información que una niña de 13 años, llamada Alexa Sánchez, que vive en el municipio Juan de Herrera, provincia de San Juan, salió supuestamente para donde una amiga el pasado domingo, Día de los Padres, en donde Alexa dice que salió para donde una amiguita, vuelvo y repito, sin celular, y hasta este momento, hoy jueves, casi viernes, 10 de la noche que estoy grabando este video, no ha vuelto a casa, la amiguita no sabe de ella, sus padres tampoco saben, porque van cuatro días, literalmente, que no han sabido de ella. Dice aquí la información para que si, ojalá, aparezca con bien, la puedan identificar. Bueno, la menor llevaba una mochila y un abrigo e iba vestida de negro. Los familiares dicen aquí que están preocupados, dicen que Alexa no acostumbra a salir de su casa, por lo que ese mismo día se empezaron a preocupar al ver que esta no regresaba. Cualquier información, si usted sabe, lo que sea, por favor. ¿Qué hay un número? Bueno, hay dos números, 829-426-8091-809-983-4915. Comuníquense por ahí, por esos números, ojalá que la niña aparezca con bien. Esto lamentablemente se ha dado muchas veces en República Dominicana, pero recuerden desde el año 2020, en los tiempos de elecciones, por ahí, la niña Liz María Sánchez, todavía dos años después, va a cumplir, creo que ahora en septiembre, ahora mismo en agosto, por ahí, fue que lamentablemente pasó, no se sabe nada. Y otros niños, muchas niñas, muchas niñas que desaparecieron desde el 2020, desde antes, pero del 2020 hasta el 2022, más de 10, 15 niñas, niños que todavía no sabemos nada, ni para bien, ni para mal. Y esperemos en Dios que esta niña llamada Alexa, vuelvo y repito el nombre, se me escapa el apellido, Sánchez, perdón, de 13 años, no sea una víctima más como aquellas Liz María Sánchez y las demás que lamentablemente han desaparecido. Vuelvo y repito en la caja de los comentarios cualquier información ahí y comuníquense a los números que les di anteriormente. Suscríbanse, comenten por ahí debajo, compartan, denle like, activen la campanita, subo video diario, contenido, informaciones, noticias, análisis, así que pendientes que yo les traigo lo mejor para que estén informados. Dios me los bendiga, los bonitillos de este lado y me quito.